Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a God of War. Aquí seguimos, el segundo día después de ese pedazo de principio de historia que tenemos aquí, pues eso, en las aventuras norteñas de nuestro amigo Kratos. Por allí se quedó Atreus, los restos del combate contra ese desconocido que llegó ayer, que parece que sabía quiénes éramos, en verdad. Las cenizas de Fae, si no recuerdo mal, que era el nombre de aquí, de la mujer de Kratos en el norte. Y pues un montón de cosas que hacer. En principio la idea es que vayamos ya hacia la montaña antes de que, bueno, si ya saben que estamos aquí, aunque el chaval no está preparado, ya dijo Kratos que él tampoco está en su mejor momento ahora mismo, pero bueno, hay que ir a llevar las cenizas, que las guardó, os acordáis ayer, después de quemarla, en una bolsita, pues para llevarlas a lo alto de la montaña, que era el deseo de Fae. Por aquí, yo no sé, porque en principio hay que ir para allá, pero ya me conocéis. Quiero mirar a ver si puedo volver a los sitios donde recorrimos ayer, que yo creo que era aquí, ir hacia el norte y para allá, a ver si puedo, y si no vamos hacia donde tenemos que ir, pero quiero cotillar un poco esta zona y ver si me voy haciendo más a los controles. Pues al final lo que decíamos ayer, yo creo que me voy a lanzar a jugar con el teclado y el ratón, en principio sin problemas. Bueno, esto entiendo que no, este camino en principio no, no. A ver. Que Atreus. Bueno, y a todo esto, el desconocido este está muerto. ¿Vosotros creéis que está muerto? ¿De verdad? Porque a mí me da toda la sensación de que no. Vale, podríamos... Bueno, podríamos no. Probablemente deberíamos continuar por allí. Pero yo... Quiero mirar un momento por la parte de atrás, que ayer no estoy seguro si lo vi bien. A ver si hay algo que poder rapiñar. Y si no lo he dicho, me voy a dar una vuelta por los caminos de ayer. ¿Esto influye en algo? No, no. Vale. Vale, ok. Gracias Atreus. Al final tampoco sé el tema de los giros estos que pego, porque tengo la sensibilidad como la tengo, para cuando quiero apuntar, que al menos se pueda apuntar bien. No sé yo si... Ya lo veré cuando pueda ver algo en YouTube. Como de mareante es, o de mal se ve, o cuántos artefactos aparecen y demás. Vale, entonces, quiero ir por aquí. ¿Te vienes conmigo, Atreus? Sí, ¿no? Aunque no es por donde tenemos que ir, quiero ir por aquí. Quiero cotillear. Vale, claro, no puedo porque no tengo amigo, claro. Sin barca no podemos. Vale, pues me callo, porque... Porque en principio no puedo ir donde yo digo, ¿no? Para ir a esta zona no puedo. Ahora mismo creo. Así que... Nada. Oye, ¿te cansas, por cierto? ¿O no? O sea, ¿puedes correr todo el rato que quieras? Parece que sí, ¿no? Bueno, pues nada. Uy. Vámonos, por aquí. Bueno, es verdad. Ayer, fuera de... O sea, al terminar, le puse a él... La armadura... O sea, había dos opciones. La que él tiene. Confeccionada con el cuero y piel de lobo. El regalo de la madre. De su madre. Que era la que él tenía por defecto. Le puse esta, ¿no? Armadura fúnebre. Negra. Con la que Atreus honra a su madre fallecida. Y luego pone una habilidad que se la da. Que es la que le da. Que es que los enemigos a los que ahogue Atreus recibirán más daño. Que, por cierto, es verdad. Que dije que lo iba a hacer. Bueno, lo dije. Lo dije para mí. Y al final no lo he hecho. Que tenemos 700 puntos. 800 puntos. Y podemos gastar ya en cosas. Estas son las que ya tienes. Compradas. O que te da el juego, ¿no? Luego las que están bloqueadas. Porque necesita mejoras de hacha o lo que sea. Y luego las que puedes pillar. Entonces creo que solo puedo pillar una. Pero no sé cuál pillar, la verdad. Mantén pulsado para atacar brutalmente con el hacha. Y causar un daño considerable. Esto es en combate cercano y combate a distancia. Y es con botón derecho. Vale. Mantén pulsado para atacar con el hacha. Dice a varios enemigos e inmovilizarlos. A ver. Bueno, dice a varios. Ok. Remata con un ataque fuerte al final de una combinación de ataques. Para realizarlo, vale. Tres débiles, uno fuerte. Tres débiles, uno fuerte. Tres débiles, uno fuerte. Vale. El escudo, ¿qué? Con doble rompes un bloqueo enemigo. Claro, las demás es que no puedes comprarlas. Ok. Estas son las que tienes. Esto es metido ya en ira. Cuando tengas lo de la ira. Hombre. Lo de romper bloqueos enemigos, bueno. No, como que bastante vital. Y esto es él, ¿no? Es Atreus. Atreus ayudará a Kratos cuando los enemigos estén en ciertos estados vulnerables o ataquen. Ah, esta es más barata. No me había fijado. Hay algunas que son más baratas. Atreus puede realizar diversos ataques que causan un daño de aturdimiento considerable. A ver. Aparte, estas entiendo que son pasivas, prácticamente. Vale, por 2.94 queda algo que poder comprar. No, no. No, porque estas ya son todas de 500. Vale. Bueno, pues hemos empezado pillando unas pocas. O sea, unas pocas. Unas pasivas de él, pero ok. Que eso tengo que estar un poco al loro. Y cada vez que vayamos ganando puntos, pues ir acordándome de gastarlos. No está muerto, ¿no? Quiero decir, no, no. No puede ser. Volverá. Podrías haber muerto. No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. ¿De qué habrá muerto un Faye, la madre, tú? Y es que es Faye. Escalamos, ¿no? Bueno. Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir. Los animales vale. Son comida. Los drogur, por ejemplo. Pero la gente también está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas, ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. Me da a mí que la tribu se va a tener que crecer a velocidad relámpago. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. Vale. Voy. Dame un segundo. Pequeñajo. Dame un segundillo. Claro, parece que él te va dando pistas también de los puzzles, ¿no? Más, bueno, puzzles. Bueno. Más o menos, sí. Vale, esto. Vale, congelamos, ¿no? Bueno, ordenad a Tereus que suelte la cadena. Bueno, no haría falta... No sé si se va a quedar solo o si lo suelto volverá a su posición. No puedes bajar, ¿no? Habrá alguna vez moneditas o tal, ¿no? En barriles y eso, supongo. O sueltas por ahí. ¿Ese cubo era para ofrendas? Madre decía que los discípulos de Odín los llenan con presentes y los cuelgan lejos del alcance de los ladrones. Ese parecía muy viejo. Tonterías. ¿El qué? ¿Venerar a los dioses? Sí, igual sabemos algo de eso, ¿no? Oye, a lo mejor aquí en el norte es distinto, Kratos. Lo dudo mucho, pero... ¿Quién sabe? Vale, hay que volver a... Bueno, todo sea por... Un poco de dinerito. Pero está bien esto porque se puede... Se puede terminar... Complicando lo de los puzzles, como siempre. Compre todo lo que quiera ni más, o sea que... O sea que... ¿Veremos a otros en el camino? Sí. ¿Amigos? No. ¿Intentarán robarnos? Posiblemente. Sí. Ah. ¿Por allí? Vale, por aquí supongo, sí. Ahora, orientarme aquí... Bueno. O sea, en las partes de escalada igual me cuesta un poco. No sé. Esto es por si queremos volver a... ¿No? Subir, bajar, etc. Ojo, qué bonito, tío. Guau. Vale, todo ese halo amarillo... Está ahí, no solo del mapa. Ah, mira. Pero... Pero... El símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida. Ah, amigo. ¿Por qué iba a hacerlo? O sea, todo este tiempo estábamos aquí protegidos... Pues por eso, ¿no? Por ella, quizá. Claro, yo es que estaba pensando todo el rato que ese círculo... Era... O sea, el simbolillo este era de cosa del mapa, pero no, no, no. Es real, vamos. Qué guay, tú. Me mola también, ¿no? Que el mapa... O sea, que tú puedas ver, pues eso, tu casa desde aquí... Está guay. Atreus es yo, flipando. Kratos va un poco más a... Al trabajo. Por allí... No parece que haya nada, ¿no? Oye, ven y mira esto. Ah. Que... Que no he visto. He visto lo que tenía que ver, ¿no? Que a todo esto, la montaña es allá, ¿no? O cuál es. Donde quiere ir. Entiendo que es aquella de allá. O hay una... Vale, no. Aquella de allá, ¿no? La que se veía a lo lejos desde casa. Y... ¿Cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. Falta mucho. Pues un rato, Atreus, un rato. Zona descubierta. Límite del bosque... Salvaje. ¿Es disparo? Espera a mi señal. ¿Vamos a atacar? ¡Más robos! ¿Le pueden hacer algo a...? No lo sé. A él entiendo que no le pueden hacer nada. Pero... A Atreus. Creo que lo tienes. ¡Mista! Vale, no sé qué haces tú, amigo. Pero... Tiras fuego, así que te voy a reventar. Tú, avísame. Indicador de amenaza. Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan a enemigos fuera de la pantalla. Los dorados indica que hay enemigos cerca. Vale. Los rojos parpadeantes... Indican que vas a recibir un ataque. Los morados parpadeantes indicas que vas a recibir un proyectil. Vale, bueno. Eso... Me acordaré. Un giro rápido. Ah, mira a lo... Ok. A lo Resident Evil. Ok. Pero bueno, a eso me acostumbraré, quiero decir. No queda otra que acostumbrarse. No queda otra que acostumbrarse. Que me gusta bastante lo de las instrucciones, la verdad. No, toques a mí. Hijo. Vale, es que tengo un tío en lo alto. Lo acabo de ver. Vale. Pero bueno, voy a acabar primero con estos. Gastar la ira con estos, como que no, ¿no? Me gusta como usan a Treus, ¿eh? Para contarte cosas del combate, tío. Con la voz, quiero decir. No le eches la bronca al pobre chaval. Tú, pesado. A ver, estos Draugr disparan bolas de fuego. ¿Cómo lo hacen? Les gusta atacar desde lejos y eso puede ser un fastidio mientras luchas contra otros enemigos. Pero por suerte, son fáciles de derribar. Traten los que yo no tenga en el punto de mira, pero no corras riesgos. De acuerdo. Mira ahí. El giro rápido se puede resignar, como todo. Vale, sí, he visto hay unas runas. Chico, por aquí. ¿Qué pone? Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Leís las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía. A ver. Bienvenidos, Jotnar. Los Jotnar se asentaron aquí, gigantes tan cerca de casa, pero ¿hace cuánto? Pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. Vale. Pues, ¿ves? Gracias a Treus. Vale. ¿Hay algo más? Nada, no. Estos son... Cadáveres suyos. Por ahí vinimos... Vale. ¿Dónde? Ah. Perdón, claro. Gracias, gracias a Treus. Oye, después de muchísimos años en el maravilloso mundo del videojuego, en el que tus compañeros daban bastante vergüenza ajena, si no es que molestaban un huevo... Bueno, esto de tener compañeros útiles, no sé, mola, ¿no? Vale. De cara, hacia arriba no me ha... O sea, no sé. Me va a costar, creo, acostumbrarme a mirar hacia arriba. A ver, paso del río. ¿Ves? El mapa ya me va molando. O sea, visualmente me va gustando. No me mola el no poder hacer un mega zoom, pero bueno. Vale. Vámonos. Y el combate parece... A ver, tiene que ser uno de los pilares del juego, básicamente. O sea, continúa hacia la montaña. Tiene que ser divertido, quiero decir. Entonces, bueno, a ver si... Yo creo que al haber elegido teclado y ratón no va a terminar de ser todo lo guay que debería, creo. Pero bueno. También con mando sería mucho más inútil de lo que ya soy, así que... Una cosa compensando la otra. Joder, qué susto me has pegado. Vale, este el hacha no valía con estos, ¿verdad? Si no, recuerdo mal. Gracias a Treus. Al disparar, mejor precisión que rapidez. Vale. Vale, estos siguen sin nombre. Estos enemigos se ponen furiosos y muy agresivos cuando estás congelado. Padre debería evitar sus descargas de hielo por todos los medios. Vale. O sea, si estás congelado se cabrean más aún. Ok. Eh, veo que ahí hay un cofre. Pues más grande que tú. Pero gracias, gracias. Toque de hielo. Ataque rúnico ligero. Carga muy rápida de energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos. Has obtenido la gema de ataque rúnico ligero toque de hielo. Las gemas rúnicas te permiten personalizar el arma para realizar ataques rúnicos ligeros y pesados. En la pestaña armas puedes insertar gemas rúnicas en las armas. Puedes equiparte aquí con todas las gemas de ataque. Ta, ta, ta. Los ataques rúnicos tienen atributos y reutilizaciones propias. Usa puntos para mejorar. Joder, es que hay un montón de cosas que mejorar, ¿no? O sea, no solo tus... Tu árbol de habilidades, sino también mejoras en las runas. Haz clic para equipar el hacha leviatán con la gema de toque de hielo. Los ataques de rúnicos equipados se indican con el símbolo E. Ok. Puedes equiparte aquí con las gemas de ataque rúnico pesado que obtengas. Y ahora mismo no hay nada. A ver. Carga muy rápida de energía. Daño, hielo, aturdir. Reutilización en 30 segundos y estipo de área. Y es mantener la Q, que es la tecla chunga aquí, por la del bloqueo que no uso. Vale, Q y tal. Vale, Q y botón izquierdo es ligero, Q y botón derecho pesado, entiendo, ¿no? Vale. Ok. Bueno, habrá como todo, ¿no? Habrá que ir probándolo y acostumbrándose. Y ver... Vale, abajo aparece, ¿no lo veis? Vale. Y ver... Bueno, si me voy acostumbrando. Magia. Y son 30 segundos de reutilización, ¿no? Se ve la... Vale, se ve la barrita cargándose, ok. 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 Están llamas otra vez lo del fondo, ¿no? Pasa. Gracias. Esa es la montaña. Vamos. Aún no. No corras. No corras. ¿Ves? Joder, de verdad, Treus. Padre, ayúdame. Aguanta. Corre. Estoy resbalando. Mantén la calma. Casi estoy. Ostras. No ha sido tan grave. Ve, despacio. Y sin hacer ruido, ¿no qué? Tu prisa es peligrosa. Lo siento. Daos la vuelta. No están durmiendo. Dificultad de los enemigos. La dificultad del enemigo se indica mediante el color y el número junto a su barra de salud. Vale. El color de las barras de salud enemigas varía de verde al morado según su poder en comparación con Kratos. Ojo, eh. Me ha dejado lo mismo de moverme. Vale, pensé que todos iban a despertarse y yo creo que no. Hombre, para cuando esté agobiado, ¿no? Ese ataque. Claro, ¿y esto quitará proyectiles o qué? Ahora, si tuviera el bloqueo en un sitio mejor, tío. Pero entiendo que es complicado. Ese era el último. Con más calma. No importa si solo disparas una vez. El control. Puedes atacar. Pueden atacar desde larga distancia. Antes de lanzar su proyectil tienen que crearlo. Si uno de nosotros lo interrumpe, deberá crearlo de nuevo. Ok. Ok, ok. El control es importante. Ahora voy. ¿Qué estaba pensando si poner...? Si estuviéramos en el botón en derecho... Nada, pero no, no. Nada, nada, nada. Bueno, darme un segundo. He dicho nada. Darme un segundo. Quiero mirar un momento las opciones. A ver si puedo inventarme una cosa. Vale, nada, no, no. Estaba intentando hacer una combinación de teclas un poco a lo Dark Souls para los controles de teclado y ratón, pero no. Pero no me permite hacer combinaciones de teclas, creo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, eh... Ok. Algún día me voy a arrepentir de eso que hago, de gastar todas las de vida que tenga por ahí, pero bueno. ¿Qué pone? Ah, esto era un mercado. Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo. Me pregunto si Odin es... Terrenos comerciales. Encontré lo que debía de ser un mercado en el que se juntaban dioses y gigantes. Debió de ser previo a la guerra. Oh, oh. Hay algo atravesando el muro. Vale, creo que... Dije que me arrepentía de lo de la vida. Y verás tú. Y verás tú. Quiero ver... Vale, que vienen más. Mira que telegrafían los estos. Oye, por cierto. Qué leche. Estoy aquí esperando y no sé por qué estoy esperando a usar esto. Ah. ¿Este es el que puedes empujar? Sí. Eso que teníamos ahí esperando. La ira todo el rato y... Oye, cárgatela tú. Entiendo que la ira va subiendo... Cuando me dan y cuando yo doy, supongo. Estoy agotado. Draugr pesado. O Draugr pesado. Estos Draugr parecen más grandes que los primeros que encontramos. Llevan armas más pesadas y peligrosas. Lo que los hace más lentos, pero también mucho más fuertes que los normales. Y es que si tuviera el bloqueo en un sitio que no fuera la Q... Por ejemplo, el botón derecho. Pues a lo mejor ahí sí podría jugar a bloquearles bien. Mira. Por ahí arriba se puede pasar. Vale. Vida. Vida ahora mismo... No, no. No. Algún ruido que no sé qué es. Ahí arriba. Por ahí se puede pasar. Pajaroto raro, supongo. Vámonos. Una bruja te diría, pero no sé qué es. Una bruja te diría, pero no sé qué es. Es que intento ver quién es, pero no está abajo, ¿no? ¿Quién está...? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? Creo que sí, Atreus. Vale. Que le des a uno no significa que se levanten todos, ¿no? Supongo que se levantará el que esté vivo cuando me acerque. Vale, no me gusta este bicho. Me está envenenando, por lo que veo. No puede. Dale. Tento a ver si con mis puños le puedo alcanzar. No estoy listo. ¡Sí, va! La tienes. Ya la tenías casi tuya. El fin de la aparición. ¿Encuentra más de estos abominables y poderosos practicantes de magia? ¿Sailor? Explorando concienzudamente las tierras que atravieses. Consulta el vestuario para obtener más información. Nunca creí que vería una de cerca. Vale, aparición veneno. Habrá de varios tipos, ¿no? En este caso era venenosa. Vale, sí. Lo que oímos de que era, ¿no? Dijimos que era una bruja. No iba muy desencaminado. Madre me contó una vez que algunas brujas sacrifican partes pequeñas de su alma de vez en cuando para conseguir más poder con la magia Seyor. Al final, pierden su humanidad y se convierten en apariciones pueden desaparecer al instante y las de esta clase en concreto pueden derramar veneno al contacto y con el aliento. Estupendo. Estupendo. Pero bien, bien jugado Atreus, sí señor. Aún no entiendo por qué te atacó aquel hombre en casa. Ya te lo he dicho chico, yo tampoco lo sé. Si subo. Vale, abajo tenemos cosas. Habrá que volver a subir, supongo. Pero cómo? Sígueme. Vamos a bajar primero por los cofres que había abajo, ¿no? Yo creo. Otra... Obtenido acero de... No sé qué blando. Vale, déjame que mire... Eh... Armas... No es de esto... No es de eso. Es un... Sí. Acero de Svartalfheim blando. Fragmento bastante robusto de metal enano. Se usa para mejorar armaduras diversas, así como el arco de garra. Se encuentra en ataúdes. Vale. Es Svartalfheim, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Eh... ¿Qué quería mirar? Quería mirar... Es... Un segundo. Vale, objetos especiales. Eh... Tengo... Tengo... 500... Vale. Mientras estrangulo al enemigo... Vale, no... Vamos a poner algo... Perdón. A poner algo aquí. A ver... Reduce... Mantén pulsado para atacar brutalmente y causar daño considerable. Vale, sí. Venga. Vamos a... Ir avanzando también por estos arbolitos, que si no... Me quedo a medias... Eh... Lo dicho, vamos... Abajo, ¿no? O sea, podemos ir por ahí, pero yo quiero... Bajar. De abajo he visto que había un cofre. No sé si me dejas, ¿no? Sí, bueno, tiene sentido que la bruja que hubiera aquí, ¿no? Que la aparición fuera veneno. Esto parece un poquito... Vale, vale, vale. Morado, nivel, chungo esto, eh. Ostras, no hay camino. O sea, no puedo. No hay espacio. Au, ostras, vaya... Fogonazo que me ha pegado, tú. Eh... ¿Puedo? No hay vida por aquí. Quería pillar distancia para que usara él el este. Vale, a ver dónde me deja. Porque aquí sí que no es un combate, es mitad de la nada. A ver qué pasa. Claro, con esto... Vale, me deja después de haber abierto ese cofre. Mirar aquí, justo antes de bajar. Y una vez que pillé eso... O sea, parece que me va guardando muy cada poco. Lo cual mola. Que... Que con esto de enemigos de diversas dificultades y tal, tiene un rollito, ¿no? La sensación que me da bajar aquí ahora a pegarme tiene un rollito soul. Que, oye, a tope. Me molaría estar más seguro manejándome y tal. Pero bueno, también podemos hacerlo... Eh... A ver, quiero vencer a este bicho, ¿no? Y voy a repetirlo las veces que sea necesario. Pero que también podemos ir, abrir el cofre y pirarnos. También, ¿no? Pero bueno. A ver. Pero bueno. Bueno, no he probado, es verdad. No he probado... No he probado a cubrir... O sea, a cubrirme. A poner el bloqueo. Porque el bloqueo... Vale, el bloqueo te hace daño. O sea, no le... Si haces parry total, sí. Pero no sé si por dificultades de niveles y esas cosas... No sé. Es que no sé si siempre te hacen algo de daño cuando bloqueas o no. A ver, que ya sabéis, ¿eh? Que yo bloquear no me... Tal. Pero bueno. Por mirar. Bueno, nada. Último intento. O sea, último intento, no. Último intento antes de meter un corte hasta que me salga. Pero vamos. La clave básicamente es que no me dé. Porque como me dé... O sea, con el enemigo... El tipo de enemigo que es, me re bien. Básicamente. Vale, hay un momento en que se queda clavado en el suelo. ¿Puede ser? De aparecer. Vale, que estoy dando contra la pared, ¿no? Estoy dando contra la pared. Y intentando esquivar a la pared. Soy muy listo. Tengo que darle... Es que quiero mirar si la F, que es lo de las flechas de Atreus... ¿Tengo que darle yo? ¿O puedo dejar la F apretada? Siendo que tengo que darle yo. Pero vale, vale, vale. Bueno, no he comprobado. Supongo que puedes coger el cofre y largarte. Si te da problemas el bicho de turno. Eso sí que era un... Oro de Aegir, plata y acero. Jolín. Sí que ha merecido la pena, ¿sí? Pues no sé. Algo asqueroso. Algo bastante asqueroso, sí, Atreus. Vale. Bueno, al final ha estado bien, sí señor. Hemos visto el cofre. Cruza los dedos para que no sea así y ya está. Vale, venga. Que hemos hecho bien en bajar aquí. Va. ¡Ostras! No te di... No te di llegar, loco. La defensa de estos Drawer básicos no es muy rápida ni muy fuerte. Podemos esquivar o bloquear sus ataques y acabar con ellos con bastante facilidad. Vale. Antes dijiste que podrían intentar robarlos. Los mataré si lo hacen. No tengo miedo. Si encontramos hombres te mantendrás al margen. ¿Entendido? Pero ahora puedo luchar. Te quedarás al margen, chico. Se acabó la discusión. ¿Qué es aquello? Parece un cuervo, ¿no? Uy. Cuando lleguemos allí veremos. A ver, cuervos y en la mitología nórdica, pues... A tope, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, o... Vale, sí. Vamos a ver qué hay aquí. Y en la esquiva hay una cosa, tío. En la esquiva es que hay una esquiva primera, que es como un pasito. Y luego la de la voltereta. Tengo que acostumbrarme a que yo por defecto pienso siempre que la esquiva va a ser ya la voltereta. Y no es así. Perdón, ¿eh? ¿Me ha avisado de qué? Ah, vale. Simplemente de que ardan. Mata enemigos en llamas. Vale. Vale. Vale, aquí tenemos otra visión de esta... O sea, otra visión. Otro armario de Narnia, que diríamos. Otro armario de Narnia, que dice que se llama Rungnir. Madre me habló de él, un gigante guerrero con cuerpo de piedra. Parece que estuvo en una batalla muy grande. Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo. Oh. Thor debió de arrancarle la cabeza. ¿Ves? Vale, siempre te dice lo mismo, más o menos, ¿verdad? Ah, vale, no. Aquí directamente no añade nada más, ¿o qué? Vale. O sea, la historia te la cuenta él y ya está. Que no tengo que entrar al bestiario para nada. O me callo. Porque aquí te cuenta... Sí, Rungnir, un poderoso gigante de hielo y piedra. Parece que tuvo una pelea terrible con los dioses... Con dioses, perdón. Aesir y Vanir. Lucha contra Thor y parece que ambos salen perdiendo. Vale. Es que no sé... Bueno, ya lo miraremos. No sé si no entras en el códice, luego te avisa de que tienes cosas que ver en el códice y tal. Ya veremos. De vida vamos bien, de vida vamos bien. La ira la tengo a tope. Ahí podemos subir. ¿Qué es esto? Un pergamino, parece. Pergamino encontrado. Svartalfheim sellado. El reino de los enanos está asegurado. Con la promesa de protegerlos de los caminantes de Hel, Asgard se ha convertido en custodio de sus fronteras. Ahora los Vanir no esperarán que Svartalfheim los ayude, gracias a la previsión de Odín. Los elfos tienen suficiente distracción. El plan sigue su curso. El criador de cuervos. Vale, estaba oyendo. Vale, lo que oigo es ruidillo que tengo que oír y ya está. No me había fijado en la decoración de los ahorcados de arriba. Vale, vale, merece la pena ir por ahí rompiendo cosillas. ¿Y esto? ¿Qué acabo de romper? ¿Qué era eso? Ni idea. Vale, aquel cofre. El que abrimos. Vale, esto es para que veas... ¿En serio? No le da. Vale, ha caído abajo. Hombre, desde aquí no aparece. No sé si tenía algo. Puedo bajar en un momento, pero... Sí, vale. Se ve ese cofre. Voy a bajar un momento por ver si... Por confirmar si, aunque no se vea de lejos, es que no... No es capaz de cargar el... Lo que sea que ha dejado caer. ¿Dinero? Vale, sí. Sí, sí, ahí está. Porque es dinero, supongo. Sí. Vale, no sé qué ha sido lo rojo. Eso que he pillado arriba. Bueno, no sé. Vale. Sigamos. Que no me fío un pelo. Veo mucho espacio aquí. ¿Ves? Es una de esas. Son como las verdes. Ah, espera. ¿Esto será que te rellena la ira? No creo, ¿no? ¿Piedras que te rellena la ira? Ah, Dios, vaya pedazo de... Vaya pedazo de tal, ¿no? De cofre. Voy a dejar abierto cosas por aquí. Uno menos, faltan dos. Uno de tres sellos destruidos. A ver. Ah, para abrir el cofre. Encuentra y resuelve los tres sellos para abrirlo. Vale, y eso. Y esa roca igual lo que hace es que te rellena ira. Puede ser. Vale, y los sellos te iba a decir. ¿Están muy lejos del cofre? ¿O tienen que estar a tiro del cofre? Muy lejos del cofre no deberían estar, ¿no? Vale. Ese era el último. Recompensa es... Manzana de Idun, legendario. Has recogido una de tres manzanas de Idun que necesitas para aumentar tu salud. Vale, más que interesante. Las manzanas de... Bueno, he dicho Idun. Idun, ¿no? No, Iogun. Son el alimento favorito de los dioses. Encuentra las nueve manzanas en cofres cerrados con magia repartidos por el mundo. Cada tres aumentarán tu salud. Pues sale. Me da a mí que será por cosas para rebuscar y explorar, tú. Vale. ¡Cuidado, padre! Es decir, aquí hay mucho espacio. Bueno. Vale, venga. Eh... No. Ven aquí. No te escapes. Ven aquí. Vale, con esto no puedo darla. A ella. Creo que no puedo darla a ella. Nada, nada, nada. Me ha timado. Me ha timado vilmente. Porque pensé que con la ira podría. Voy a confirmar que esto es lo que creo que es. Vale, así. Uy. Vale. Me gustaría llegar a... Vale. Aparición para el final, supongo. ¿Te lo podría lanzar a ella? Estoy. Hombre. Hombre. Uf. Yo puedo sujetarla. Listo. Necesito tiempo. Espérate Que Te va a juntar mucha gente aquí Vale Ha estado cerquita Ha estado cerquita Si estas cosas logran congelarnos Mantén la defensa Y bloquea hasta que termine la descarga Que me ha aparecido ahí La aparición esta de la nada Y pensé que con la ira Pero la aparición con la ira no El Drawer pesado tarda un instante en recuperarse Tras asestar un golpe Si lo esquivamos quedará expuesto Si lo que decíamos Que se queda como Como clavado Su arma en el suelo Vale, aquí hay una Portoncio Y alguna idea De como le eches Entrar ahí Ah vale Se baja con la cadena Que hay allá Que eso es subiendo Entiendo que es desde allá Vale, yo bajo esto Y tú cruzas Vale, se puede congelar abajo ¿Tú pasas ya o...? Ah, no, no pasas Eh, vale Hemos suelto... Ostras, espérate ¿Cómo hago...? Ah, que puedo pararlo Cuando me dé la gana Claro, pero... Bueno Nos sirve, ¿no? Así Vale, vale Vale, vale, vale Darme un segundo Que mire Estamos en 700 Es que esto tengo que mirarlo Cada poco Porque no me voy a acordar Si no De que puedo pillar habilidades Esto que te pide, por cierto Requiere mejoras del hacha Vale Causa daño de tal Mantén pulsado Para atacar Vamos a pillarlo A ver si me voy acordando Tantos muertos ¿Estaremos a salvo ahí dentro? ¿Crees que estamos a salvo fuera? No sé Me va a molar, eh El rollo de los escenarios Tiene buena pinta, tío Joder Vale, vale No, iba en broma tú Hay un... Estoy listo Estoy listo Porrón de muertos Bueno, nada, no Nada, nada Estaba pensando mirar una cosa atrás Pero es que era una zona En la que no podía acceder Así que A mucho muerto ¿Humanos? Están intactos Mira ¿Humanos? Que alguien prepare el fuego Sin los cuchillos Demasiados días sin carne ¿Carníbales? ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida Sacaremos su carne Poquito a poco Esta lucha es solo mía No, no quería hacer shot Guerrero de las sombras Encuentra más de estos practicantes de magia lanzaproyectiles Explorando Bla, bla, bla ¿En serio, tío? ¿Vas a...? Ostras, qué cap... Huyo Ode, con Atreus Está bien, ¿no? Acaba de matar a su primer hombre, supongo Por eso le dijo lo de mantente fuera, ¿no? Que esta lucha es mía Porque eran hombres... Normales Cierra tu corazón ¡Ostras! Se van a levantar todos, ¿no? Sí Hombre, ahora con estos ya me puede echar una manita, ¿no? Pegando con el arco ¿Qué? Bueno, claro... Vale, no, él no está No sé por qué con estos no Pero bueno, ok Vale, le puedo terminar pillando el gustillo a no esquivar con voltereta solo hacerle esquiva esta básica, rollo boxeo porque cuando la haces bien mola bastante hay que decirlo ¿estamos? vale a ver si hay alguna cosa más en principio no parece ¿puedes ¿puedo subirte? porque la podemos vale, iba a decir la podemos tirar nosotros ten cuidado, porque igual hay más arriba Atreus 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 la cadena la cadena la cadena sí sí a ver, lo dicho, acaba de matar a su primer hombre deja de darle vueltas, chico olvídate te habrían matado lo sé lo sé, tenía que hacerlo eso lo sé pero pues nos volvemos a casa ¿qué? si te rindes tan fácilmente y acabamos de empezar espera, no no me rindo puedo hacerlo solo tengo que bueno recuperar el aliento también te digo que si alguien o sea, si tuviera que pasar por lo que está pasando Atreus nadie mejor que aquí mi colega Kratos para estar al lado la verdad quiero ver a lo largo de todo el juego ¿no? como no, no para mí no va a poder llegar a la altura porque me encanta el juego me encanta The Last of Us y la relación de Joel y Eli pero quiero ver quiero ver como porque está claro que se inspiraron en eso entonces quiero ver que tal lo llevan tiene buena pinta quiero decir, Atreus no me cae mal ni mucho menos pero a mí la esa esa relación que hay en ese juego en The Last of Us me parece una maravilla quiero decir me parece una barbaridad a ver si algún día como siempre cada vez que sale el tema ¿no? a ver si algún día puedo rejugar esa para mí obra maestra aquí cuando salga en PC y y darle alguna vez a la segunda parte mira para ser efectivo en combate no debes sentir nada por el enemigo nos espera un camino largo y cruel no es un lugar para un niño sino para un guerrero lo entiendo levanta y mueve el culo te voy a patear el culo como no te muevas le está hablando algún tipo de bestia o algo mira el cuervo otro cuervo antes de avanzar quiero bajar o sea que quiero bajar aquí luego veremos pero si parece que le está gritando alguna especie de bestia vale a lo mejor había que ir por arriba no sé directamente no sé Dark Souls me viene a la cabeza los rostros de la magia encontramos esta máscara aterradora en la parte peligrosa del paso del río hay que estar pendientes de si hay más alguien podría darnos plata por ellas está ahí en el puente parece vale yo puedo subir por aquí esto es como para volver a claro esto es como para volver atrás entiendo vale pues sí creo que es una bestia o lo que sea que está parada en mitad del en mitad del del puente sí del puente a ver si conocimos algún personaje que no nos ataque tú según nos ve hola tú eres algo puedo los ojos los ojos de Odín bueno las palomas del GTA tú los ojos y oídos del dios cuervo están por todas partes vale pues eso coleccionable en forma de dos millones de cuervos por todos lados bueno bueno no le pegues al pobre bicho tú que va super cargado hola no consigo que esta zopenca estradica cruce el puente tiene miedo de algo que hay en esos árboles que hay donde ahí delante padre lanza el hacha ese árbol al otro lado del puente el que tiene el tronco blanco que tiene el tronco blanco ah vale allí que tenemos un depredador ahí o que tenías razón algo listo debes de ser chico eres un chico verdad tiene nombre no lo sé nunca me ha preguntado mi nombre así que yo tampoco a ella se le da bien las criaturas las bestias oye sé que no me vas a creer pero esa hacha que tienes esa la hice yo mismo con mi hermano es de las mejores así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros toma hay que tratarla de forma especial os estropeará y no habrá nada que hacer vale puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas maldita sea ¿qué dices a eso? tienes razón no te creo ven chico tiene una runa con forma de orca debajo del puño ver a nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos tengo la mitad de él aquí ¿ves? a ver vas a querer que la mejore o no muy bien ¿por qué no? ¿no? espero que la mejores me muero y la otra mitad del sello la tiene la tiene el estúpido de mi hermano pero el talento era mío mira venga vamos a poneros en orden me va a decir que me mola me mola el enganche que tiene en forma de omega lógicamente con guiñito a los clásicos ¿no? en la espalda a ver estás en una tienda de enanos aquí puedes mejorar el equipo que ya tienes o fabricar uno enteramente nuevo haz clic en el menú de mejoras Brock te ha dado una llama helada un recurso poco común los recursos del mundo pueden servir para fabricar y mejorar equipo seleccionamos el arco de garra no el hacha el equipo de Kratos tiene niveles de poder y estadísticas al mejorar el hacha aumenta el nivel y la fuerza lo que conlleva un aumento del nivel de poder y las estadísticas globales de Kratos aquí se muestra el nivel de poder y las estadísticas de Kratos pulsas B para ver las descripciones vale se puede aumentar la cantidad de daño de un ataque rúnico aumentando el poder rúnico se puede reducir el tiempo de reutilización pues en su apartado cada estadística ofrece unos beneficios en el juego al mejorar un objeto el nivel de poder y las estadísticas que se otorgan se mostrarán en la tarjeta del objeto y se reflejarán en la tabla de estadísticas de Kratos estas estadísticas aumentan permanentemente al mejorar un arma para influir en las estadísticas de Kratos hay que equiparse con otros objetos los recursos necesarios para mejorar un objeto se muestran en la parte inferior vale me pasa de 5 a 25 el daño creo mejora de la hacha leviatán realizada tienes nuevas habilidades disponibles ah bueno claro es verdad que había varias que estaban bloqueadas a la mejora del hacha es cierto vale vale y ahora mismo nada necesitarías una llama helada que no tengo ahora el hacha tiene nivel 2 encuentra otra llama helada para mejorarla más aumenta la fuerza y deja disponibles nuevas habilidades pa 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 ok al mejorar armas se desbloquea la compra de nuevas habilidades perfecto y el arco haz clic en ir al menú fabricar vale perdón que me salto cosas al menú fabricar armadura de pecho armadura de atreus armadura de pre de precho de pecho pero claro con la que tengo esta no me hace falta o sea ahora mismo vamos bien como vamos vale llena atreus claro lo mismo ahora mismo con lo que tenemos no hace falta cambiar a nada de esto ayuda de piedra de salud atreus encontrará a veces piedras de salud cuando kratos esté herido por ahora lo dejamos como está y enmercure el arco aumenta el daño de las flechas y deja disponibles nuevas habilidades del arco de garra y esto lo podemos mejorar porque son 5000 y hacer vale esta la vamos a mejorar también mejora realizada tienes nuevas habilidades y luego que hay comprar vender hallazgos ah se puede vender esto no se vende en la tienda las máscaras que encuentres a cambio de plata no tienen otro uso vale gracias por el vale gracias por el este entiendo que da igual a quien se las vendas o a lo mejor esta es la única tienda pero vale te lo dan pues lo vendemos todo tenemos dinero en principio no nos pueden quitar dinero así que por ahora lo vendemos todo objetos perdidos vale bueno nada más no porque necesitamos más acero y por aquí la llama helada y en fabricar hemos dicho que nada vale ok bueno bueno vale el tema es que bloquear a estos creo que pegan demasiado fuerte como para que puedas bloquearlo vaya que me llegan muchos mensajes por todas partes y ahora mismo no estoy atento a lo que debería vaya me he parado muy pronto un segundo antes de lanzar tiene que crearlo pueden atacar desde una gran distancia vale en principio no nos ha dicho cosas nuevas aquí ahora miramos la seguridad y entiendo que lo que ha hecho aquí ha sido marcar la tienda no entiendo ahí debajo supongo si tiene toda la pinta con R hablamos a ver un segundo Brock encontramos a este enano camino de la montaña ese herrero un herrero famoso por lo visto hizo el hacha Leviatán y también la mejoró para padre es brusco y gruñón pero me cae bien de todas formas espero volver a verlo porque ya no trabajo con ese haragán ¿me entiendes? no iba a dejar que la usase sin mí y él tampoco quiere que yo lo haga así que la partimos justo por la mitad aquello fue lo último en lo que estuvimos de acuerdo ¿qué? ¿quieres un abrazo? ¡largo! perdón vale darme un segundo quiero ver cómo va que repite diálogos o tened mucho cuidado vosotros dos en los caminos hay muchos más muertos de los que suele haber normalmente nos hemos dado cuenta ¿sabes de dónde salen? quizás se hayan quedado sin habitaciones en gel o puede que odinan de Armando Jaleo otra vez o quizás se hayan perdido pregúntales mientras te mastican la cara paso iremos con cuidado masos vale 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 está el puente por el que hemos venido el camino por allí vale 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 ¿esto era? creo desde abajo otra vez ¿eh? Sí Ay, no, no quería hacer esto ahora Un segundo, perdón, perdón, perdón Primero Claro, esto era lo que veíamos antes cuando subíamos Y si bajamos Vamos a por el cofre ese Me has dejado solo en la pelea Sí La gente es una cosa Pero con todo lo demás Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos Ponle ganas o volvemos a casa Lo entiendo Muy bien A cero Perfecto ¿No queda abierto o cruzas automáticamente y se cierra? Espera Otra vez estamos aquí Sí, simplemente venía por eso Porque por aquí Creo No estoy seguro Pero creo que lo habíamos visto ¿No? Más o menos todo Me parece Obviamente, seguramente no Pero bueno, ahora mismo no voy a ponerme a recorrer esto otra vez Creo que todo lo que Era el cuervo, lo que había visto Esto era este cofre y tal Por eso era por lo que venía Ven Me he alegrado de verte, Brock Vale, vamos a mirar Vamos a mirar A ver Bueno, que se vayan abriendo todas las opciones Vale, por coste Claro Claro, claro Que cuestan mil, loco Vale, vamos a pillar Vamos a pillar esta Vale Y esa tengo que probar Sí, claro Tengo que probar esta que no la hemos probado Esta también Y por aquí de precios ¿Cómo íbamos? Unos 500 Y 500 500 A ver Aumenta el daño de las flechas y del combate cuerpo a cuerpo Vale Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? Ey, puta desagradecida Ven aquí Brock Me gusta Brock, relaja, eh Vale, no sé si debería Andaos con ojo ahí dentro Ese lugar os puede dejar para el arrastre ¿Creéis que deberíamos? Sí, no Vamos a entrar y Sí Sí, vamos a entrar Continúa hasta la montaña Vale, espérate Es que no lo sé A lo mejor por aquí es el camino ¿Y qué pasa si en vez de ir por aquí voy por aquí? Esto me lleva a algún sitio Es que no sé si hay camino Como tal Sígueme, Atreus Ya voy Vale, igual Una máscara de estas Vale, ni siquiera había visto esto Vale Vale, no, entonces O sea, hay que ir por donde vamos Que por cierto ¿Cuánto te puedes alejar del hacha? O sea, yo puedo ¿Hay algún límite por el que el hacha viene automática? O algo así Vale, vale, no Hemos hecho bien Es que por aquí no hay camino Pensé que por aquí había camino Y que era por donde había que ir Obviamente No Vale Pues Volvemos adentro ¿Estás dentro? Venga, que le doy Va, ven conmigo Bueno, no sé si puedo llamar el hacha Desde aquí ahora Respuesta Sí que puedo Creo que podemos pasar por aquí Por donde es Por aquí Por donde es Toma, bien Muy guapo Por donde es por aquí Atreus Dios, no veo por donde pasar Porque ahí no puedo subir, ¿no? O sea, no me deja Hablar Puedo... bueno Claro Vale, soy idio Por aquí Es una forma ¿Cómo se llamaba? Es que estoy Estoy viéndome empalando enemigos aquí ¿Cómo se llamaba el juego este de...? Ojo, en el que pegabas patadas Y empalabas al personal No me acuerdo, tío Un juego ahí súper divertido Tercera persona Tiros Que el malo era El comandante Serrano era O Sarrano Algo así No me acuerdo No me sale el nombre ahora No sé si es la palabra que yo usaría Pero... Vale El problema es... Espera ahí Vale Ven aquí Ah, vale Que lo he tirado abajo No creo que se pueda, ¿no? Quería probar a pegar la patada Y ver si se quedaban enganchados O no Vale Vale, de vida vamos bien Cruzamos No, no parece, ¿no? Que se queden enganchados No Es una pena, ¿eh? Molaría que se quedaran tal Pero bueno, no es... No es este, ese juego Ay... Esquiva mala ahí Ahí es donde os digo que me equivoco Porque pienso que solo con dándole una vez al espacio Ya veis la guantereta Y no es así ¿Alguien más? Los ataques son tan fuertes Que es realmente difícil bloquearlos Ya lo vimos, ¿no? Que a los pesados bloquearles no tal Lo mejor sería que Padre se limitase a esquivarlos Entiendo que aunque bloquees en el último momento no te vale, ¿no? Son demasiado fuertes, supongo Vale, tiene que haber... Por aquí Tres runas O en algún sitio por aquí cerca Tres runas Vale, tengo que pillar... Vale, sí, la veo Tengo que pillar la esta Y desde dónde... Porque desde este lado no se ve ninguna runa, ¿verdad? Claro, si pudiera cerrar esa puerta Espera Espera Ahí detrás hay algo O sea, si hago esto y atraigo... Vale, no Es que tengo que abrir más Uy, una treusa apareció Una treusa salvaje apareció Estaba mirando a ver si veía alguna runa del cofre Pero en principio desde aquí... Allí no llego, ¿no? Me callo ¿Qué que llego? Y por abajo No parece Vale, me dará tiempo A pillar el hacha Y tirarla... A... No sé dónde de arriba Vuelve a hundirse Al que no que te mata directamente ¿No? ¿No había visto yo una runa ahí? O igual la que había visto es la que he roto Ahora, chico Vale, ahí hay una Falta una más Que ya os digo No sé si es la que... Otra máscara No sé si es la que... Dian... Pero... Está ahí Si es que está ahí detrás No sé eso que brilla ahí Creo Si lo dejo bajar del todo Queda como una... Plataforma en la que poder subir Nada, que abrimos el cofre este Y en principio lo dejamos ya por hoy Pues no Vale, no sé por qué Seguía pensando que era allí Me dejas... Subir... No, no Vale, sí No creía que saliésemos vivos No permitiré que muramos Vale, está ahí Y como... Yo antes juro que la vi No sé desde dónde Desde el otro lado la vi Bueno, voy a ir por aquí Ah, mira El cofre del principio Claro Vale Vale Yo me sonaba que la había visto Siempre es la manzana Supongo, ¿no? Esto es que esto es importante O no No he dicho nada Cuerno de hidromiel sangrienta Has recogido uno de los tres cuernos de hidromiel Que necesitas para aumentar tu ira máxima Vale Bueno Pues Tanto una cosa como la otra Es más que interesante Así que La hidromiel es una bebida Hidromiel sangrienta Es una bebida poco común Que intensifica la ira Encuentra los nueve cuernos Repartidos por el mundo En cofres sellados Cada tres aumentas Ok Pues, gente Lo dejamos por aquí Yo creo Mañana seguimos En principio Por aquí No va mal del todo Así que al lío Mañana seguimos Muchas gracias Por pasaros a acompañar aquí A Atreus Y un servidor de aventuras Sed buenos Nos vemos por los vídeos